Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. El potente equipo de agricultores regresó hoy a la cima de la primera liga élite del béisbol cubano al noquear al sotanero Portuarios 11 carreras por una. En este juego Joel Mojena tiró completo y regaló un solo boleto, mientras Osvaldo Abreu encabezó la ofensiva de 15 imparables de su equipo al batear de 4-3 con un two-way. Por su parte centrales blanqueó a Tabacaleros 3-0 con lechada a dos manos a las cuentas de Alain Sánchez y Pedro Manuel Castillo. El matancero Ariel Sánchez se fue de 4-2 incluido un doble. Por último Cafetaleros le ganó a Ganaderos 5-2 en un choque válido en cinco entradas por la presencia de la lluvia. El holguinero Wilson Paredes espació los seis hits que permitió, mientras Joel Quijiver pegó par de incogibles y Edilce Silva trajo dos para la goma. Cambiando de tema, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó hoy en su cuenta en Twitter, y cito, los deportistas cubanos con discapacidad están en desventaja frente al resto del mundo porque el bloqueo les impide el acceso a implementos y equipamiento deportivos con componentes estadounidenses y obstaculiza la participación en eventos con sede en Estados Unidos. A propósito del tema, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación INDER ofreció hoy una conferencia de prensa en el Salón de Actos del Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana donde denunció las afectaciones que le provoca a este sector el bloqueo que nos impone el gobierno de los Estados Unidos. Al respecto, la jefa de Relaciones Internacionales del INDER, Isley Dizosa, informó que en los últimos cinco años y a partir de las 243 medidas impuestas por el gobierno estadounidense para recrudecer el bloqueo, al movimiento deportivo cubano le ha costado más de 15 millones de dólares solo en los últimos cinco años. La directiva recordó que por este motivo, en los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado, la delegación cubana no pudo hacer transacciones en los bancos de la Villa Olímpica. Además, se sigue dificultando el acceso a las plataformas digitales para la obtención de visas e intercambios científicos. En este periodo, continuaron incrementándose los pagos de solicitudes de visas para asistir a eventos con sede en Estados Unidos por estar cerrada la embajada de ese país aquí en La Habana. Por su parte, la empresa Cuba Deportes ha elevado sus cuentas por cobrar por conceptos de contratos y otras negociaciones, por no poder hacer transacciones en instalaciones bancarias donde Estados Unidos tiene acciones e influencias. Se sigue encareciendo también la compra de implementos y otros insumos deportivos, así como nutrientes y recuperantes para atletas y el acceso a las tecnologías de punta. El presidente de la Asociación Cubana de Fútbol, Olieto Rodríguez, explicó que a nuestro país se le dificulta constantemente el ingreso de recursos provenientes de los proyectos de la CONCACAF y la FIFA. Incluso, hemos tenido algunos casos de funcionarios de la entidad mundial que han visitado Cuba y luego le han retirado la visa para entrar a Estados Unidos por el solo hecho de venir a nuestro país. En sentido general, no hay una sola área vinculada al deporte que escape de los efectos del bloqueo. Y hasta aquí el Deporte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.